¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la edición especial previa al Tour de Francia aquí en Pendiente Máxima. Pues si nos está escuchando, pues no se dará cuenta, pero obviamente tuvimos la delicadeza de buscar algo amarillo pues para hacer el acto de presencia con el color. No es necesariamente el amarillo de la camiseta de líder, pero bueno, se hizo el intento. Vamos a ver si con esto tenemos potencia para lo que se viene, porque pues a mí también me toca hacer la carrera en televisión, entonces hay que venir ya bien preparados como navajas listas para hacer el trabajo y sobre todo pues ahora que tenemos la oportunidad de desgranar un poco y lo vamos a hacer como lo hemos dado a conocer en otras ocasiones con las grandes. Lo vamos a hacer con calma y paso a paso porque tenemos otras ediciones y podemos hablar de otras etapas un poco más adelante, así que hoy nos vamos a concentrar en el inicio mismo del Tour de Francia y vamos a tener también información sobre el girodone porque no queremos que se nos quede opacado por el Tour y por supuesto algunos resultados de los campeonatos nacionales y de lo que sucedió en los Juegos Bolivarianos. Todo esto en el compendio de esta jornada. Tenemos como siempre a Marisol Toro desde Cali que me dice que le llueve más que hacer calor. ¿Cómo estás, Mari? Sí. ¿Qué tal, Goga? Salud especial para ti y para todos los que nos ven y nos escuchan en pendiente máxima. Es cierto, un poco baja la temperatura. Diríamos que en términos generales en Colombia, menos en Valledupar, por lo que escuchábamos en días anteriores de los participantes en la crono, pero sí, la ola invernal sigue afectando nuestro país y Cali no es la excepción. Aquí estamos listos. Hoy yo me he traído la camiseta blanca, la de joven, para esta edición especial del Tour de France y como bien lo indicaba Goga, pues vamos a estar muy atentos también a toda esta cobertura y a todo lo que podamos comentarle aquí en pendiente máximo. Pues si todos se dan los pronósticos como parece ser, parece que las camisetas que estamos representando van a quedar en la misma persona, pero bueno, vamos a esperar a que se desarrolle esta carrera. Primero hay que decirles a ustedes que esta es la edición número 109. Yo cuando se celebró el centenario, bueno, a mí se me hacía como que aquello era una cosa extraordinaria, pero ya llevamos casi 10 más, o sea, 9 más y el Tour está cada año siendo la gran referencia del calendario internacional. Vamos a empezar con el diálogo, Mari, sobre pues hay dos equipos que no vamos a tapar el sol con un dedo y que nos perdonen los demás, pero pues son los equipos que traen a los candidatos más importantes para ganar el título, el UAE y el Jumbo Visma, que vienen con preparación diferente para sus líderes. Y lo más curioso del caso, Mari, es que el UAE solamente tiene un líder y no le importa otra cosa, porque todo el equipo está nada más para apoyar a Tadej Pogaciar. Del otro lado sí tenemos al que quedó el año pasado en el podio, que es Jonas Vinegar, está también, por supuesto, un primo Roglic que casi ha sido, pero no ha podido, y está Wout Van Eyck, que sí, no es el líder de clasificación general, pero en la primera semana es un líder protegido porque podría tener la camiseta amarilla y la verde también. Mari, ¿quién está mejor protegido por el contenido humano de sus escuadras? Es muy importante esa parte que mencionas, Goga, de la protección, porque uno pensaría, y cuando salió la nómina del Jumbo Visma, pues vimos a toda la prensa internacional manifestándose también a los seguidores sobre el potente equipo que efectivamente presenta el Jumbo Visma para esta edición del Tour de France. Pero así mismo también quedaba la sensación de, tienen que proteger muchas cosas desde el comienzo, si es que quieren darle un buen lugar a Wout Van Eyck, como efectivamente seguramente va a buscar brillar en esas primeras etapas, de la misma forma que vimos, por ejemplo, a un Matthew Van Der Poel en el Giro de Italia, pero sin descuidar la posición de Roglic y sin dejar de proteger a Jonas Vinegar, que puede ser otra carta importante. Como bloque y como equipo que ha venido compitiendo muy bien, que además ha sido exitoso, porque hay que decir que gran base del Jumbo Visma triunfó en la París-Misa y también en el Criterion Dauphiné, pues uno diría que Jumbo es el más fuerte. Pero como líder bien arropado y con la tranquilidad de que siempre va a tener esa protección y a todos esos corredores, algunos muy experimentados, trabajando para él, está Tadej Pogacar, que ha demostrado, pues digamos de una otra forma, no necesitar a fondo ese bloque, porque él también tiene esa manera y esa posibilidad de defenderse en los momentos cruciales de la carrera. Así que como tal, uno diría, UAE tiene más claros los objetivos y eso podría salir mejor, pero también en el momento en que Pogacar no pueda responder o pase algo, el equipo va a quedar muy posiblemente desdibujado. Esa es la situación, yo creo que va a ser la gran diferencia si es que llega a tener algún problema Tadej Pogacar. No sé si va a ser porque un día se quede despistado, porque si vengan los vientos cruzados, porque si se cayó, porque si tuvo una avería mecánica. Lo que sí es cierto es que el COVID es una de las situaciones que podría sacar a este muchacho de carrera, que no vamos a quererlo, ya se han vuelto a ajustar las tuercas alrededor de lo que marca el código de la UCI. Y para esto, porque en las últimas horas se ha reafirmado y se ha hecho más contundente que el COVID sigue siendo también una pauta muy importante. Sin embargo, viendo la nómina, yo creo que no podemos tampoco sacar de la bolsa a un corredor como Rafael Májica, porque creo que si lo hizo muy bien de la mano de Tadej Pogacar en el Tour de Eslovenia, ¿por qué no? Podría ser un hombre que podría sacar la cara. Está Brandon Magnolty, que es la cara más joven. No está Joao Almeida, porque lo van a guardar para la Vuelta a España. Pero creo que teniendo tanta carga en la montaña, alguien tiene que quedar bien ubicado. Lo malo es que de todos estos que hemos nombrado, Mari, y también el mismo Pogacar, pues Pogacar ya participó en la Paris-Roubaix precisamente para saber de qué se tratan los adoquines. Pero es que eso no es una garantía de que Tadej Pogacar no vaya a tener un problema en esa jornada. Y el resto del equipo, salvo Mateo Trantín, no tiene esa experiencia de adoquines, Mari. Entonces tendríamos que esperar hasta esa quinta etapa. ¿Pero crees que se pueda rescatar algo de la nómina del UAE para el momento en que no esté Tadej? Pues quedaría confiar en ese proceso evolutivo que tal vez tenga un Brandon Magnolty, que diríamos es un corredor joven y ha venido mostrando buenas aptitudes en la contrarreloj. También lo ha hecho de manera destacada en todos los terrenos, por así llamarlo. Y el otro sería Miquel Vier. Son los dos corredores que de pronto uno mira en una segunda línea después de Tadej Pogacar. Pero de ahí en adelante corredores muy experimentados que por supuesto pueden contribuir muchísimo con esa causa, pero que ya uno pensaría es muy difícil puedan resolver de buena manera a lo largo de tres semanas y soportar, digamos, la carga de trabajo que puedan imponer otros equipos. Ciertamente que se han tratado de manejar y proteger a Tadej con otras figuras también para estos dos tránsitos difíciles como Vega Stake Langen, que también está dentro del equipo. Pero la verdad es que si uno lo ve pieza por pieza, el Jumbo Visma parece ser el mejor equipo organizado. Ya vamos a hablar de líneos también, no se preocupen. Pero para nosotros, bueno, para mí, yo no sé si creo que también para Mari, este escuadro del Jumbo Visma no tiene nada, o sea, nada que le falte. No tiene pecados, no tiene ningún tipo de debilidad de salvo. La única, digamos, duda que se pueda presentar es la de la rodilla, que se lastimó en entrenamiento Watt Banner, pero al parecer, y él mismo ha dicho en las últimas horas, Mari, ha descansado en el momento preciso en que esa lesión podría haberse recrudecido y parece que está listo para empezar. No sé si para ganar la primera etapa de contrarreloj, pero sí me parece que entrará en acción muy rápido. Mari, este es el mejor equipo formado pieza por pieza el Jumbo. Sin duda, Goga, creo que han cuidado cada detalle. Uno lo pone o lo evalúa en todos los terrenos y tiene la sensación de que saldría bien librado de los terrenos para clasicómanos, de la montaña, en la contrarreloj. Definitivamente han hecho una selección y como también lo indicábamos al principio, es un equipo que ya viene trabajando, se ha compenetrado muy bien en otras carreras, donde también ha mostrado ese dominio, el por qué son tan fuertes trabajando como conjunto. Y estoy de acuerdo con que son los dos equipos más referenciados y que están, digamos en este caso, mandando la partida por su capacidad y por sus líderes. No es un secreto que los dos eslovenos son los actuales grandes protagonistas de las tres vueltas del ciclismo mundial. Dijimos que íbamos a comentar también sobre la escuadra británica Ineos Grenadiers. ¿Por qué? Porque es una de las cuatro escuadras que están incluidas en estas 22 de la edición número 109 de este Tour de Francia que han podido ganar esta carrera. Solamente cuatro equipos lo han podido hacer y bueno, uno de ellos y con bastante éxito ha sido Ineos Grenadiers en los últimos años. Tienen el número de camisetas amarillas más grande acumulado en la historia del Tour de Francia como equipo en solamente una década y dos años más. O sea, es una barbaridad lo que ha hecho el equipo de Ineos Grenadiers. Sin embargo, hay muchas dudas que pesan sobre la escuadra y no tanto por la calidad que tienen los integrantes, Mari, sino porque hay algunas ausencias que podrían ser importantes. Por cierto, que no mencionamos la de Rohan Dennis para el Jumbo Bismarck. Creo que la supieron manejar bien, pero igualmente creo que falta un poquito también Rohan Dennis. Pero de este lado, de este lado de la lista, me parece que la ausencia de Mikhail Kwiatkowski sí puede ser una que pese importante para la escuadra, porque es un corredor, Mari, que sabe valenciar muy bien y que sabe aportar a una escuadra que va a tener tres cabezas y no es la primera vez que lo hace el Ineos Grenadiers, Mari, pero se tienen que proteger si no saben exactamente con quién se va a ir el equipo. Se vinieron con tres cabezas para la clasificación general. Sí, este tipo de jugadas sería muy criticada en otras ediciones y en otros equipos, pero es un poco lo que manejábamos hace una semana en este podcast, las posibilidades de que se manejara ese liderato compartido y estoy de acuerdo con la ausencia de Kwiatkowski, que además había mostrado un magnífico rendimiento de esos corredores que sin duda siempre rinden muy bien y que sabe moverse en este terreno de la primera semana que va a ser tan crucial y tan importante para la clasificación general. Creo que hay un buen, digamos, se ha distribuido bien el peso en el equipo. El hecho de que haya tres líderes sí requiere un esfuerzo de estarse cuidando muchísimo, pero también es una forma de, diríamos, despistar un poco a los rivales, ¿no? ¿A quién estoy marcando? ¿A quién estoy mirando? Y por ahí también hay un corredor muy joven como Tom Picco que incluso apenas está participando en su primer Tour de Francia, pero tengo la sensación de que sería esa ficha escondida con la que podría jugar también de muy buena manera este equipo. Yo creo que es claro que ellos también quieren la camiseta amarilla desde el primer día y eso es algo que sabe hacer muy bien el equipo. El Indios Grenadiers cuando tiene la camiseta amarilla, a ver, quítasela. Es muy difícil. Es un equipo que no se deja quitar una camiseta tan fácilmente. Es más, hemos visto sus tácticas, incluso si la tienen que defender desde la primera semana lo van a hacer y quizás lo van a hacer con mucho éxito. Ahora lo veo un poco más complejo aunque tienen esa posibilidad con Filippo Gana. Sin embargo, pues yo creo que aquí vamos a hablar sin apasionamientos porque mucha gente nos pregunta María, que Daniel Martínez y que qué va a pasar y que si es el líder o no. Yo creo que de Gerrán Tomás, Daniel Martínez y de Adam Yates que finalmente está en la nómina, para mí el que menos en este momento tiene esa capacidad de ser líder con la pena es Adam Yates porque es que no sabemos cómo se ha recuperado de los últimos días cómo ha podido entrenar. No es el gran contrarrelojista que es Daniel Martínez. Tiene menos peso que Daniel Martínez para enfrentar los adoquines. Tampoco es un escenario digamos que le vaya a ir muy bien o no sabemos cómo le va a ir a Daniel Martínez pero bueno, finalmente lo va a tener que enfrentar. Yo pienso que de los tres, Mari, Adam es el que tiene el pie atrás en este momento y entre Daniel y Gerrán Tomás creo que está bastante bastante equilibrado el peso en esas dos sillas. Sí, concuerdo contigo, Boga. Lo veo de la misma manera frente a Adam Yates y a Daniel Martínez. Me tiene con mucha expectativa por lo que será esa primera semana porque de ahí en más pues obviamente hay una carrera muy difícil que sigue pero con una buena ubicación después de esos primeros días seguramente Daniel también era creciendo en su capacidad. Es un corredor que ha ido madurando de muy buena forma y este año ha mostrado también unas muy buenas presentaciones pero sí, diría que está equilibrada esa carga con lo que nos ha mostrado Gerrán Tomás en la reciente Vuelta a Suiza donde exhibió también una gran condición en la contrarreloj que sin duda en el Tour de France es una prueba determinante. Y la, digamos que la manera de suplir esa ausencia de Michael Kwiatkowski bueno pues hay material para hacerlo y se trajeron a Dylan Bambardi que también se ha desarrollado en un corredor que fuera de la expectativa personal de las clásicas ha sabido también involucrarse para hacer la carga del equipo en terrenos complejos y también para colaborar en el acercamiento de las montañas yo creo que en eso va a quedar bien suplida la figura con Luke Rowe que seguirá seguramente siendo un gran capitán seguramente será el capitán de la escuadra porque también tiene todos los galones para hacerlo y bueno pues la figura de Tomás Pirco que quizá yo creo que es la que nos va a mantener un poco como más como más en la expectativa Mari porque ese muchacho un día puede amanecer con la cuerda la cuerda suelta y capaz que va y ataca y capaz que gana y capaz que se queda con una victoria y capaz que se queda con una camiseta amarilla si puede hacer una buena crono no hay duda es esa carta que queremos ver que queremos que el equipo también descubra poco a poco seguramente si tuviera esa oportunidad como bien lo decías es un conjunto que sabe trabajar muy bien para el corredor que esté en mejor condición y vamos a esperar porque es también su primer Tour de France no es fácil afrontar este tipo de primeras experiencias por más participaciones internacionales que se tengan pero es un poco la expectativa si digamos que en una segunda línea de lo que comentábamos del Jumbo Visma y el UAE que en esta oportunidad llegan como en su momento lo hacía Ineos como ese equipo súper poderoso a buscar la camiseta de líder hemos hablado de equipos que tienen el peso tienen la reciente historia tienen la historia también a mediano plazo ya digamos comprobada pero hay otros equipos que también tampoco van a venir al Tour a ser espectadores dentro de las cosas que uno tiene que poner los ojos es también en aquellos que tienen que reventar la carrera porque no les queda de otra porque si no pues vendría nada más acá a buscar victorias de etapa y de eso no se trata la escuadra que a mí más me gusta para hacer este tipo de aventura es el Bora Hansgrohe así ya sé que Blasov tampoco nunca ha corrido el Tour de Francia y que viene también de haber sido positivo en una prueba de COVID y también sé que es un corredor que a lo mejor puede tener problemas en los adoquines pero es un corredor al que tampoco se le ha venido el mundo encima con el cambio de uniforme es más creo que la inspiración está ahí porque pues ha podido ganar Romandía y ganó la vuelta a la comunidad valenciana le damos le damos posibilidades a Blasov con la escuadra que creo que está bien conformada Mari sí se la daba en años anteriores mucho más ahora con el Bora Hansgrohe que como bien dices ha tenido una gran temporada y se le ve confianza se le ve firmeza a la hora de luchar contra otros líderes creo que es una muy buena carta para este Tour de France me gusta también la conformación del equipo tiene corredores importantes que le pueden apoyar en este camino y es uno de esos equipos que como bien ha señalado pueden entrar a ser un punto de inflexión en ese marcaje que pueden generar Jumbo Visma UAE y el mismo Ineos pues vamos a ver tienen ahí a tres corredores austriacos que por cierto hicieron una barbaridad allá en el campeonato nacional de Austria porque los cinco que llegaron adelante eran todos del Bora Hansgrohe una cosa impresionante pero lo han hecho muy bien creo que Patrick Conrad Feliz Grosscharner Marco Haller y además con Lenny Lenny Kamna Lenar Kamna que estará repitiendo una grande porque él también corrió en el Giro de Italia otra escuela que me parece que viene con una buena carta y vamos a ver qué tanto puede aportar a esa candidatura Mari es el AG2R con Ben O'Connor porque Ben O'Connor el año pasado fue cuarto y porque además este año ha estado brillante Sí es un equipo que ha venido también mostrando este año muy buena participación lo recordamos en varias carreras de una semana o por etapas que han funcionado muy bien principalmente con Ben O'Connor tienen corredores también para esa protección de la primera semana corredores que saben afrontar esas clásicas como Geoffrey Bouchard Ben O'Connor que son corredores bastante fuertes Oliver Nassen que también entra ahí en esa lista de corredores que pueden contribuir y Jacob Fugl perdón y Bob Jungels que viene de hacer una muy buena presentación también en el campeonato nacional de su país es un equipo fuerte potente y que puede respaldar muy bien esa causa de Ben O'Connor otra escuadra que creo que viene con una buena figura experimentada que tampoco bueno pues no ha podido romper digamos que el margen de buscar estar cerca del podio pero que pues siempre ha estado representado en el top 10 vamos a ver si este es el año para Jacob Fuglsang primero porque vamos a salir de Dinamarca el hombre debe de venir con una buena inspiración para salir bien librado de esas tres primeras etapas porque además bueno pues tiene la presencia de corredores también como Simon Clark y el mismo Christopher Frum si bien a lo mejor no va a estar brillando en la montaña pero puede ser un buen capitán para la escuadra tienen a Chris Neylands está Michael Woods que Woods podría ser también un candidato para la clasificación de la montaña o el mismo Jacob Fuglsang porque no hacerlo también Mari pero la verdad si tú me dices que otra escuadra más que esta y bueno la presencia de Nairo Quintana que pues como hemos dicho creo que está mucho más más cargada hacia la clasificación o de la montaña o de de algunas etapas para para esta escuadra tanto Nairo como Warren Barguil que otro equipo porque Román Bardet quizá pueda recuperar lo que hizo en el Giro de Italia pero está corriendo en Francia y cuando corre en Francia a Bardet le empieza a pesar un poco la digamos que la exigencia local ¿no? Pues guardo expectativa por el grupama francés de Ye que en esta oportunidad creería van a tener toda esa fuerza a favor de David Doudou yo sé que hemos esperado muchos años que David y pues también el mismo grupama de la mano de Thibaut Pino puedan tener esa representación francesa pero bueno le voy a dar mi voto de confianza al equipo me gustó como vi trabajando a Gaudú por ejemplo en una competencia como el Tour de los Alpes y ojalá sea esta la oportunidad también para hacer un buen espectáculo en su país junto a David Gaudú pues hay corredores que pueden hacer también una muy buena presentación en esa primera semana como Estefan que también estuvo haciéndome papel en la vuelta a Suiza Michael Storer que también se ha convertido en un muy buen gregario y una muy buena compañía y la experiencia de Thibaut Pino que sin duda puede aportar también desde esa posibilidad de acompañar al equipo y por qué no verlo también en una búsqueda de victoria de TAP bueno el equipo Movistar que está en su cuadragésima aparición en el Tour de Francia es el equipo con más apariciones en el Tour de manera consecutiva además que eso es una barbaridad es algo histórico hay que aplaudirle también a esta escuadra las siete veces que han sido campeones pero pues con lo que viene presentando en esta escuadra Enric más también es otro otro corredor que acaba de firmar una extensión para permanecer en el equipo hasta el 2025 eso le debe de dar algo de tranquilidad pero es una escuadra que pues ha tenido que llamar hasta Albert Torres que es un corredor más bien de pista para tratar de complementar sabemos que algunos corredores tienen lesiones están enfermos etcétera está Borca Izaguirre está Carlos Verona que acaba de ganar una etapa en Dauphiné está obviamente Imanol Erviti pero está también un corredor más joven como Mateo Jorgensen que puede buscar algunas etapas está Gregor Mulbergue y está Nelson Oliveira ¿tendrá la posibilidad el equipo de meter a Enric más en esta conversación? Pues es el objetivo para el que ha trabajado Enric más yo creo que él también tiene la premura de demostrar esa posibilidad de hacerlo muy bien como líder lo hemos visto el año pasado digamos aflorando un poco más desde esa posición como un corredor que puede liderar la escuadra pero la expectativa con Movistar es esa ver cómo se compenetra el equipo y también qué tanto o hasta qué punto pueden llevar a su líder y hasta qué momento también ese corredor puede dejarlos bien representados en la general para mí es ahí un asterisco y alguien a quien seguir en este Tour de France pero no lo pongo ahí en esa primera línea de protagonismo bueno hasta ahora que estamos nosotros grabando este podcast pues el único equipo que sabemos que nunca entrega a tiempo su nómina es el Education Easy Post entonces pues lo único que podemos decir es que bueno se supone que va a estar Rigoberto Urán estaría participando en su noveno Tour de Francia ya tiene una victoria de etapa de repente no sé por qué pero en las listas que normalmente estamos consultando aparecía pues Esteban Chávez que viene haciendo digamos un regreso de temporada muy bueno para esta siguiente parte del año y bueno de alguna manera desapareció de la lista eso no quiere decir que no vaya a estar Mari pero es otra escuadra que tiene a alguien que repite del giro que es Magnus Cornilsen que seguramente querrá también hacer alguna victoria de etapa desde ya en Dinamarca está Estefan Bisseger que también es otro corredor que debería de aspirar a la camiseta amarilla pero está Rigoberto Urán ya que tocamos que está Rigoberto que es el seguro y bueno lo de Nairo Quintana pues son las otras dos caras de Colombia que va a tener y las de Latinoamérica porque es que ya en esta edición no tenemos a ningún corredor ecuatoriano Mari ¿qué podemos esperar de Rigoberto y de Nairo? Pues de ellos mucha combatividad y seguramente la posibilidad de buscar etapas buscar brillar en la montaña Rigoberto Urán es un corredor que en muy buena forma sabe buscar esa posibilidad de protagonismo y no solo como una victoria sino también de ubicarse muy bien en la clasificación general no tenemos la nómina completa pero en esa preinscripción vemos un equipo que podría también acompañarle muy bien en caso de que estuviera en busca de esa buena posición en la general pero sí estamos a la expectativa de buenas actuaciones individuales de victorias de Etapa son tiempos diferentes creo que lo venimos asimilando también desde el Giro de Italia Goga con un papel protagónico de los colombianos pero también con un momento de nuestros ciclistas que nos invita a mirar un poco a hacer el retroceso y mirar y valorar todo lo que se ha conseguido porque no todos los años y no solo pasa con Colombia vamos a tener esa oportunidad de tener a los nuestros ahí en esa primera línea de protagonismo y esta es una una oportunidad pues para para ver para otro o sea para para ampliar más bien dicho no para ver otro lado sino para ampliar el panorama con el que vamos a disfrutar el Tour de Francia pues a mí me ha tocado hacer transmisiones en donde no había colombianos o había solamente uno y pues la carrera sigue la historia se sigue escribiendo hay muchos protagonistas así que esperemos que bueno pues si nada más tenemos a tres o si tenemos esos cuatro pues se pueda se pueda hacer una pues una fiesta pero para que la gente quede quede atraída al evento porque bueno el Giro tuvo sus bemoles y todo pero mucha gente se quedó inconforme de que bueno pues que si Colombia tenía o no protagonismo de que si Ecuador tenía o no protagonismo esperemos que en el Tour no suceda y que el espectáculo sobrepase las nacionalidades vamos a echar un ojo a los sprinters van a quedar mucho más limitados porque bueno aquí siguiendo las notas que ya tenemos preparadas solamente hay seis etapas que están cantadas al sprint que pueden ser más cierto pero seis están ahí para para los sprinters y obviamente la primera noticia que saltó digamos en esta nómina que terminó de conformarse apenas hace unas horas es que Mark Cavendish no está presente si ustedes pudieron ver los campeonatos nacionales de la Gran Bretaña ese hombre peleó por el título como nunca he visto pelear a un sprinter el título nacional de su país desde un escapado a 180 kilómetros atacaban respondía y supo guardar todo lo que pudo en las piernas para poder rematar al final y ganar tenía cabida Mark Cavendish Mari tomando en cuenta que la forma de Julian Alaphilippe no le daba para estar en la nómina del Quick Step pensando en que estaba Fabio Jacobsen en esa nómina estaba o no entraba Cavendish difícil difícil porque es el primer tour para Fabio Jacobsen y si bien ha venido haciendo muy bien las cosas de verdad que lo de Fabio Jacobsen es impresionante pues Cavendish también era una muy buena fórmula para el Quick Step alfa vinil sobre todo por ese valor histórico que también representa el corredor por el tema de los récords que fue tan importante el año pasado y que el mismo corredor digamos que le dio también ese momento tan especial a la carrera pero el equipo digamos se ha decantado acá por por esa capacidad y por esa juventud que ahora muestra Fabio Jacobsen y hay una expectativa también muy alta sobre él y sobre la posibilidad de que de la misma manera que lo ha hecho en carreras de una semana y en grandes vueltas pueda representarle al equipo un gran número de victorias yo creo que lo que más además de que bueno a mí en mi cabeza sí me cabía la posibilidad de que estuviera Marc Cavendish y que estuviera Jacobsen me parecía que se podían complementar porque el tren de hecho del equipo del Quick Step no está realmente completo 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 podría haber entrado Marc Cavendish posiblemente a ser parte del tren en algún momento pero bueno eso ya quedó desdibujado no lo vamos a tomar en cuenta porque ya no pasó pero lo que sí pasó Mari y esto le va a impactar a todos los equipos de sprinters es la ausencia de Tim De Klerk es un corredor que le va a hacer mucha falta a todos los equipos a todos los equipos porque si no está Tim De Klerk tendría que estar un equipo completamente abocado con todo ese tren para el control de las escapadas que se van a dar con todo o sea lógicamente en las etapas con sprint no está Arnaud Demar no está la potencia del grupo Ama France de G para hacer ese control y si está el quick step al Fabinil pero sin Tim De Klerk se va a perder mucho Mari es que es una figura que va a impactar al resto de los equipos con sprinters porque es que era una una arma para controlar durante kilómetros y kilómetros pusieron ahora a a a a a a como su substituto pero sinceramente no es lo mismo que va a pasar para todos sin Tim De Klerk pues que se va a incrementar el trabajo y el marcaje también además si aunque son carreras diferentes si vemos esa línea de las grandes vueltas en las que desde el primer kilómetro ya se están intentando ir en fuga los corredores se está intentando sorprender mucho más en esas primeras etapas de las que vamos a entrar en detalle pues los corredores van a intentar jugar sus propias opciones y de esa forma muchas veces salen las victorias y sin este tipo de corredores con las características de Tim De Klerk pues va a ser muy difícil controlar y a los equipos les va a tocar hacer un esfuerzo mayor para tener el control sobre esas posibilidades que se juegan desde otros conjuntos que tal vez no están tan referenciados si la situación es que bueno creo que de entre los sprinters o sea los sprinters puros de los que vamos a hablar ahora no va no creo que vaya a aparecer la figura de la camiseta verde porque esa creo que la está trabajando o ya desde antes con las expectativas que tiene Watt Vanell porque además le va bien en todas las etapas imagínense usted si no lo va a hacer bien en la crono no lo va a hacer bien en los adoquines y no le va a hacer bien atacando porque es otro corredor que más o menos tiene esas características entonces pues hasta la montaña ya nos ha demostrado que puede ganar entonces creo que la verde no va a caer en un sprinter puro marí pero si podemos hablar de que sprinters le van a poner la pelea a Fabio Jacobsen que es el que tiene al mejor lanzador del mundo que es Morkov será Jasper Philipsen que viene sin Tim Merlier está Dylan Greneveggen que es otro corredor de primer nivel y Caleb Ewan no voy a descontar a los otros porque hay otros pero creo que estos cuatro son los que se van a estar tratando de repartir los sprinters puros Mari de acuerdo Caleb Ewan se retiró antes de tiempo del Giro de Italia justamente con el objetivo de llegar en la mejor forma a este Tour de France empieza también sobre él todo este tema del puntaje de esas opciones que tienen muy pocas los sprinters para brillar y tiene también una compañía importante como respaldo para esta carrera esperaría que sea uno de esos grandes rivales ojalá con mejor fortuna que en el Giro porque desde la primera etapa tuvo por ahí inconvenientes Caleb Ewan en las fracciones que mejor se le acomodaban a Dylan Greneveggen también le hemos visto ganar con bastante superioridad en las carreras que hizo previas al Tour va a ser un duelo muy bonito entre estos corredores y entre estos sprinters con un desgaste bastante grande también en esa búsqueda de alguno de ellos de estar en esa pelea de la camiseta verde aunque como bien lo dices será un premio para un corredor más completo bueno Dylan Greneveggen tendrá el apoyo de Michael Matthews porque Matthews posiblemente esté buscando también digamos una presencia con otros perfiles no necesariamente con los los embalejes masivos porque están compartiendo filas en el Bike Exchange pero si es una buena compañía está también Danny Van Poppel que lo está llevando el Boras se fue de frente sin llevarse a Sam Bennett que no lo han incluido para tener una vista total sobre Alexander Blasov está Brian Cocard que pues el pobre hombre eternamente está buscando su victoria del Tour de Francia y nada más no se le da a ver si se le puede dar ahora con el equipo del Cofidis está Hugo Hofstetter que es un corredor que también sabe buscarse muy bien sus oportunidades con el equipo del Arkea y bueno pues hay otros que están digamos en otro y bueno está Mats Pedersen que se quedó un poco atravesado porque fue segundo en los campeonatos nacionales y no tiene la camiseta de campeón danés pero seguramente también podría ser quizás Mari podría ser Mats Pedersen el que le dé la batalla a Wout Vanert por esa camiseta verde si podría ser una muy buena carta sobre todo por lo que representa también este inicio de Tour de France es un corredor que se ha mostrado siempre muy fuerte y con los antecedentes del Trek Segafredo en el arranque de carrera traen también la motivación de ese buen papel que hicieron en el Giro de Italia o esa línea alta por parte de la escuadra pues estarán buscando también hacer un gran papel aprovechando estas condiciones veo también al equipo de Matty Van Der Poel al Alpecin Fénix haciendo una importante batalla sobre todo porque también por parte de los aficionados va a haber una constante no sé si presión pero sí pues como esa espera de que ese duelo que hemos visto en clásicas entre Matty Van Der Poel y Wout Vanert se extienda al Tour de France eso también seguramente le dará un toque bastante especial en el inicio de la carrera bueno Mari como nos va a tocar hacer el siguiente episodio de pendiente máxima cuando haya pasado el arranque y una y un día de transferencia bueno pues seguramente estaremos hablando la siguiente entrega para lo que queda de la primera semana pero vamos a enfocarnos en las primeras tres etapas sabemos que se empieza con una contra reloj individual que es bastante técnica y que seguramente nos va a dar a ese pues a esa camiseta amarilla a través de un especialista vamos a hablar de esos especialistas pero después vienen otras dos etapas en donde hay que mantener esa camiseta amarilla para llevarla a Francia y defenderla en esos terrenos entonces nos quedan dos etapas en línea una de ellas está pues con un cierre bastante difícil creo que nunca se ha presentado en la historia del Tour hemos tenido pasos por algunas fracciones con el mar abierto pero no de las distancias que se van a vivir en la segunda etapa que además es una etapa de más de 200 kilómetros con 18 kilómetros sobre un sobre un puente lo cual pues es algo que puede presentar muchas situaciones y el tercer día vamos a tener 182 kilómetros quizás un poco más calmados pero que también pueden tener influencia del viento mar así que viéndolo así pues por encima parece que podría no ser tan fácil defender esta camiseta amarilla ¿no crees? Sí sobre todo pensando en un hombre que se podría vestir de amarillo en la primera jornada como Bob Van Aert en esa crono pues va a ser un terreno difícil para el jumbo visma mucha atención los vientos de costado todo esto que se presenta en los primeros días siempre se habla también del nerviosismo del constante roce que hay entre los corredores de las apuestas que hacen por ahí algunos de romper la carrera justamente en estos tramos complicados como esa parte final que mencionas todo eso puede ser muy complicado el inicio y el poder mantener la camiseta amarilla después de esos 13 kilómetros también es un recorrido corto Goga que no permite esas grandes diferencias todavía en el arranque de la carrera serán 22 curvas las que se van a presentar ese primer día yo creo que pues podemos hablar de diferentes especialistas que van a estar ahí Filippo Gane es uno de los primeros que salta ahora recuperando su título de campeón nacional italiano también creo que eso le va a traer muy buenas sensaciones está Estefan Viseyer que también es otro corredor especialista y creo que dentro de los que podría sorprender porque no estamos diciendo que Wold Van Erth o que Matthew Van Der Poel no van a ser candidatazos porque lo son candidatazos para esta crono corta pero yo espero que se dé la sorpresa y espero que sea Estefan Kong porque además viene arrastrando una muy buena forma y si algo va a tener Estefan Kong es que si puede salir de aquí con alguna ventaja el hombre mientras se pueda defender haciendo una buena llegada mientras pueda mantener con el equipo un buen ritmo puede también incluso aspirar a llegar hasta la etapa 5 porque Estefan Kong es un gran hombre de clásicas adoquinadas entonces hablamos de la Paris-Roubet no de las otras clásicas que son quizás no tan fáciles para él pero sí Paris-Roubet le daríamos permiso a Estefan Kong de ser una camiseta amarilla sorpresa Sería buenísimo buenísima opción Goga ver a este corredor que ha rendido muy bien que siempre ha estado ahí también buscando esa línea protagónica y tiene también el respaldo para proteger ese liderato durante esas cinco primeras etapas y un golpe motivacional para el Grupama y también una muy buena carta para un equipo de casa en busca de ese liderato sería una buena forma de empezar el Tour de France un poco más amplia después de esos favoritos que hemos mencionado que de una u otra forma también pues nos hace la carrera un poquito monótona porque ya sabemos un poco lo que va a pasar sería un candidatazo sin embargo pues hablando lógicamente ¿a quién piensas que estaríamos contemplando de amarillo entonces? pues creo que Filippo Gana es un corredor que definitivamente se hace intratable en esa crono lo decíamos ahora no es esa crono extensa que permite hacer grandes diferencias pero por el estado de forma y por lo que representa también para él y para el equipo vestirse de líder va a apostar todo en esos 13 kilómetros y algo más ahí en la salida en Dinamarca es una yo creo que mucha gente está pensando en que el campeón del mundo estaría vestiéndose de amarillo y eso sería también un tremendo golpe de alegría para el equipo de líneos digamos que se da la lógica y que entra Filippo Gana sin embargo si ponemos a los corredores de clasificación general que también son buenos contrarrelojistas pero quizás no van a estar a la altura de Filippo Gana podríamos decir ¿quién tiene la ventaja aunque sea por centésimas de segundo Primo Roglic o Tadej Pogacar? Yo le voy a jugar los bonos a Primo Roglic creo que sí viene motivado es un corredor que siempre se ha destacado también en este terreno y en este caso le voy a Primo Roglic Yo pienso también que estaría un poquito por delante de Tadej Pogacar y bueno pues por ahí se pueden empezar a hacer las cosas una situación que también hay que destacar es que en este Tour de Francia no hay bonificaciones sorpresa no hay bonificaciones tampoco en los sprints intermedios solamente las que existen en la línea de meta entonces eso también va a provocar que la carrera entre estos dos corredores sea también de buscar esas bonificaciones al final tratando incluso de meterse con algunos en algunos días con algunos ataques y con algunos con grupos pequeños en sprint no estoy diciendo que en los embalajes porque ahí no creo que se vayan a querer arriesgar ninguno pero sí va a ser una lucha bastante importante así que bueno pues coincidimos entonces Mari vamos a ver si es que nos cumple el doble campeón del mundo Filippo Gana con la camiseta queda mucho queda mucho que hablar del Tour de Francia pero es que también queremos darle espacio a otro evento premier que vamos a tener en esta próxima semana es la 33ª edición del Giro Done el Giro Rosa el Giro de las Damas es una carrera que ha sobrevivido que del año pasado nos la bajaron de categoría pero este año ha regresado con una cobertura de televisión vamos a tener dos horas de televisión del Giro Done y esto pues nos debe de alegrar muchísimo porque tanto se le ha puesto al Tour de Francia por obvias razones entre las mujeres porque está de regreso porque es una carrera muy importante que el Giro Done no se nos puede olvidar tiene que ser algo importante para nosotros en el ambiente del ciclismo tenemos un prólogo y nueve etapas con dos llegadas en alto algunos días vamos a tener también circuitos vamos a arrancar de la isla de Cerdeña es una carrera que está tratando de abarcar más terreno de subir y de contemplar más afición arrastrar esa afición hasta la región de la Emilia Romaña y un poco más arriba hacia el norte Mari así que son más de mil kilómetros los que tenemos en esta edición del Giro viéndolo digamos así con los ojos abiertos que te parece el recorrido me gusta mucho Goga es un recorrido combinado bien lo decías hay circuitos hay también algunos tramos que simulan esas clásicas muy populares también en todo el calendario de las damas durante la temporada y me ha parecido muy particular como va como se dice musicalmente increchendo el nivel de exigencia porque se comienza con tres etapas planas ese prólogo del que hablas en Cerdeña y así va incrementando el nivel luego con etapas de media montaña hasta llegar a esas últimas tres fracciones antes de la última etapa que será ya más cuestión de buscar una victoria parcial ya creo que a la altura de la décima etapa estaría muy definida la carrera con esas tres etapas de alta montaña y estos pasos tan importantes como el paso Maniva que va a marcar también el final de una de esas jornadas así que creo que ha quedado muy bien distribuida muy exigente la carrera y aquí también tenemos un poco esa incertidumbre que comentábamos hace unas semanas se convertía en baja hace algunas horas para su equipo el Bike Exchange justamente por COVID y ese también será otro factor que esté constantemente acechando esta carrera Sí, definitivamente esa va a ser una importante pero bueno el equipo que viene cargado también pues Anemig Van Bleuten también ha sido confirmada para el equipo del Movistar pues es esta escuadra que junto con el Trex Agafredo que viene como con más esa tendencia de ser las locales seguramente van a van a contemplar la candidatura sin embargo pues las escuadras también han tenido que hacer un un ejercicio importante de qué corredoras van a poner acá y qué corredoras van a guardar para el Tour de Francia o qué corredoras pueden hacer el doblete y Anemig Van Bleuten seguramente será una de esas corredoras que pueda tener esa exigencia en un corto tiempo sin embargo después de haber conseguido su campeonato nacional que no lo va a lucir sino hasta que pierda el arco iris Elisa Balsamo pues es una de las que podría tener esa oportunidad junto con Elisa Longo Borghini de hacer una de las carreras más bonitas y más importantes para esta escuadra Mari y además es una una carrera que contempla una buena participación latinoamericana más allá de la presencia lógica del Colombia tierra de atletas mujeres también tenemos por supuesto la presencia de Paulita Patiño Sí de verdad que se siente mucho orgullo ver a estas representantes colombianas en el caso de Paula consideramos que después de ese gran momento de temporada que lleva pues además de tener esa posibilidad de servir al trabajo de Anemie Van Bleuten hay una expectativa en esas etapas de montaña donde también podríamos verla haciendo un gran papel también ver a una escuadra nacional participando en esta carrera sin duda es muy importante con corredoras que van a tener esta experiencia por primera vez han trabajado por ello en diferentes temporadas y es bastante importante ver a Jennifer Ducuara Yesenia Meneses Arina Marcella Hernández que es sin duda una de las grandes figuras nacionales en la actualidad Lorena Colmenares que ha buscado también esta posibilidad durante tanto tiempo de competir a nivel internacional ni qué decir de Estefanía Herrera y una de las más jóvenes Elizabeth Castaño va a ser ese el equipo que dirija también una mujer Rocío Parrado así que vamos a estar muy atentas a esta representación estará Catalina Soto con el Vizcaya Durango la chilena que también ha conversado con nosotros a través de Pendiente Máxima en otras ocasiones y Milagro Mena que va a estar también acompañando al equipo Cerveto Magimo corredora costarricense y dentro de la nómina de Movistar por supuesto Arlenis Sierra que creo Boga también tendrá una expectativa importante durante esta carrera no definitivamente o sea Arlenis puede guardar sus mejores actuaciones para esas etapas que tienen el sube y baje constante esas etapas que son exigentes muy cansonas porque son de circuito con algunos premios de montaña pero también si se llega a involucrar en alguna de las llegadas rápidas pues sabemos que Arlenis también tiene lo suyo en esos tránsitos en esos trámites entonces esperemos que por lo menos se lleve una victoria de etapa Arlenis yo creo que es bastante factible también pues está un poco por definirse el resto de las nóminas porque no todas están publicadas Mari pero bueno pues hay que decir que Mariana Evoz también sería otra corredora que va a hacer el doblete porque ella también está contemplada para ir al Tour de Francia sí y esto no es un dato menor Goga y qué bueno que lo mencionas porque si nos impresiona muchísimo cuando un corredor en la categoría masculina intenta el doblete en este caso en las dos competencias femeninas Giro y Tour quedan separados creo que por un día así que va a ser bastante complicado también ese tránsito y el estar enfocado en ese tipo de participaciones creo que Lot Kopecky también va a estar haciendo ese doblete que ha sido una de las corredoras que ha tenido también un gran rendimiento de temporada viene de convertirse en campeona nacional o de mantenerse como campeona nacional así que va a ser también algo muy importante para destacar en los próximos podcast cómo se está dando esta participación y principalmente en el Giro de Italia femenino que sigue siendo la carrera más extensa con 10 etapas vamos a seguramente les estaremos contando porque vamos a poder ver la carrera así que si usted la quiere ver pues creo que por la suscripción de GCN se va a poder ver en Latinoamérica y está la producción está haciendo PGM Sports que también es otra vía importante para verla pero no sé si está disponible para Latinoamérica a través de su canal de YouTube pero estaremos aquí de todas maneras haciendo el recuento la próxima semana de los primeros pasos de la carrera bueno ya se nos fue un poco larga la charla en esta jornada pero es lógico con el Tour de Francia hay mucho más detalles que tener y que definir pero si queremos cerrar un poco este episodio hablando de lo que pasó con algunos campeonatos nacionales en Latinoamérica y por supuesto los eventos de ruta y contrarreloj que se llevaron a cabo en los Juegos Bolivarianos porque ahí también hay bastante de qué charlar pero sí quería decir bueno algunos de los actores de los últimos días porque no solamente fue el fin de semana sino en otros unos días anteriores algunos equipos o más bien dicho algunas naciones que hicieron sus campeonatos nacionales para que no se nos olviden los muchachos que también vinieron desde Europa a hacer la representación a su país como Orlui Saular que se ha llevado el título de Venezuela en la contra perdón en el evento de ruta está Vinicius Rangel el corredor brasileño que se lleva la camiseta nacional para el equipo de Movistar él está compitiendo para este escuadro lo mismo que Abner González que también repite el título en Puerto Rico y bueno pues también se celebró en Honduras con Cristian Martínez en Costa Rica con Jason Huertas Mardoqueo Vázquez con la selección de Guatemala que va a ser el campeón nacional Kyle Murphy de los Estados Unidos que también lo hizo recientemente en el continente americano Brian Fernando Mendoza del equipo de El Salvador y bueno de esta de todos estos nombres quería finalmente decir uno porque lo vimos en acción en la en la vuelta a Colombia y es precisamente Edgar Cadena que se quedó con el título Sub-23 tanto de ruta como contrareloj en México Efraín Santos fue el que se quedó con el título nacional en México de ruta para élite pero quería mencionar al Chucky porque ganó la etapa en el vino en la pasada edición de la vuelta a Colombia pero María allá en Colombia también se hizo la celebración de los eventos de contrareloj y de ruta cuéntanos los detalles porque ha sido un evento del que todo mundo quería conocer porque pues el área produce ciclistas muy importantes Sí estamos hablando del inicio del ciclo olímpico hacia París 2024 que para el caso de Colombia y los países bolivarianos pues son los juegos bolivarianos con presencia de corredores de Panamá que viene haciendo un trabajo muy importante Ecuador Perú Paraguay también está presente y Chile como equipo que va a ser sede de los Juegos Panamericanos pues también aparece ahí en esa lista de este inicio del ciclo olímpico hemos tenido el inicio del ciclismo con las pruebas de ruta ciclismo que se va a extender hasta el final de esta semana con la pista con el ciclismo de montaña y con el bicicross en la ruta en la contrarreloj hemos tenido como bien lo mencionaba al principio altísimas temperaturas y la posibilidad de ver a Walter Vargas brillando en la contrarreloj individual masculina un recorrido de 39 kilómetros y 700 metros le dio la victoria a este corredor sobre Rodrigo Contreras también colombiano que venía de cumplir con una destacadísima actuación en la vuelta a Colombia imponiendo aquí también condiciones en un terreno que ha sabido preparar muy bien el bronce fue justamente para Christopher Jurado de Panamá que se quedó también dentro de esa clasificación en el podio y en las damas Miriam Núñez la ecuatoriana después de una odisea porque con todas las protestas y todo lo que se está viviendo en Ecuador en este momento pues fue bastante difícil para los entregantes de la selección de Ecuador llegar al aeropuerto y poder viajar finalmente lo lograron y Miriam Núñez se ha quedado con la victoria en la contrarreloj individual femenina de 30 kilómetros y 300 metros ahí en Valledupar sobre Cérica Gulumá de Colombia y Lilibet Chacón de Venezuela admirable lo de Miriam Goga porque sabemos que viene de recuperarse también de un largo proceso que vivió luego de ese mal momento que sufrió en España cuando se aproximaba también seguramente a participar de estas carreras que hemos mencionado durante la temporada Sí, lo de Miriam es realmente pues uno se para aplaudirla de pie porque apenas en febrero sufrió ese accidente terrible y afortunadamente está de regreso y lo ha hecho de una manera espléndida y bueno pues la ruta también marcó un dominio de Colombia Mari en el podio con el 1-2 Sí, por supuesto en la categoría masculina vimos al de Mar Reyes una vez más luciendo ese buen momento de forma es un corredor que se ha convertido en protagonista en los últimos años en nuestro país en diferentes eventos del ciclismo de ruta ahora le correspondió vistiendo los colores de la selección nacional junto a Rodrigo Contreras que nuevamente estuvo en el segundo lugar del podio y Jefferson Cepeda ecuatoriano que también se ha destacado en este podio final en las damas volvimos a tener presencia de Miriam Núñez pero en la medalla de plata y destacamos a Aranza Villalón que ya ha cumplido también con destacadísimas actuaciones en Colombia en vuelta nacional femenina y demás y ahora se queda con la medalla de oro en este inicio del ciclo olímpico Ana Cristina Zanabria ha completado el podio con la medalla de bronce para hablar de los resultados de la prueba de ruta que también digamos tuvo esas circunstancias del calor y la oportunidad también de deleitar a una región que siempre ha disfrutado con el ciclismo pero que tal vez no tiene la oportunidad de ver constantemente este tipo de participaciones entonces solamente bueno no solamente porque es bastante lo que nos queda en el calendario del ciclismo pero la otra semana entonces seguramente tendrás tú el acceso total a los eventos de pista de los bolivarianos así es Goga tendremos competencias en el velódromo Alcida Nieto Patiño y como bien lo decíamos el equipo nacional viene de afrontar una importante temporada en Europa sobre todo con esas jóvenes figuras ya no son promesas Cristian Ortega es toda una realidad seguramente va a ser parte de ese equipo colombiano al igual que otras grandes estrellas como es el caso de Kevin Quintero todos preparando además la participación en la última válida de Copa de Naciones que también va a ser aquí en Cali bueno tenemos entendido que ya está de regreso también Mariana Pajón que andaba un poquito lesionada pero parece que va a participar en los eventos ¿no? de BMX sí justamente hoy se confirmaba todavía la lesión en su mano derecha la molesta un poco lo ha expresado hoy pero va a estar presente en este inicio del ciclo olímpico tendremos también el ciclismo de montaña será un fin de semana completo con estas tres modalidades del ciclismo así que en nuestra próxima edición de pendiente máxima Goga estaremos comentando todos estos resultados porque hay que decir en el BMX Ecuador también viene con una fuerza muy importante claro que sí así que nos queda esa agenda para la próxima semana y por supuesto arrancamos con el Tour de Francia a ver cómo les va a todos en este inicio bastante al norte la región más norte en la que ha iniciado el Tour de Francia el próximo viernes primero de julio pues a mí me toca hacer la transmisión en Caracol Televisión y bueno pues les dejamos nuestro link para verlo también en línea que es el tour por caracol.com si usted está fuera de Colombia pues le recomiendo que se compre un VPN y con eso puede ver algunos pues algunos países como si estuviera en ese país así que es una es una vía comercial en la cual poder acceder este este enlace y bueno pues esperemos que nos acompañen ojalá se pueda dar porque a mí me daría mucho gusto que nos escucharan también en otros países pero ya saben que en Colombia nos pueden ver a través de Caracol Televisión así que Mari ya me voy a tener que ir a dormir temprano estos días no vas a ser la única goga y vamos a estar ahí desde muy temprano al otro lado de la pantalla en este caso a través de la computadora siguiendo tus narraciones y seguramente nos encontraremos en ocho días para conversar un poco de lo que ha pasado en todo el mundo del ciclismo así es Marisol Toro como siempre un abrazo un beso para ti hasta Cali y a ustedes también se los mandamos no nos hacemos de la boca chiquita muchos besos para todos ustedes y un abrazo muy grande también por su compañía en Pendiente Máximo de la boca chiquita y un abrazo